Capitulo 7 de Chigazoo Sale, sale El gato que no nos tenia azul los ojos Si, ese debe ser el que le esta hablando Ojalá que se fumó Estar listo para que comience tu viaje Que se fumó Están las fans y las amigas Ganaron ¿no? Bueno, ganaron lo tanto No, perdieron Pobrecito Pobrecito Ya ni me acordaba que iba a competir El problema es que no se ponga nervioso Porque yo creo que cuando él se pone nervioso Cambia el ritmo de las notas Cuando le da la ansiedad esa que le da Cambia el ritmo y cambia todo No 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 ¿Dónde está por ahí? 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 ¿Dónde está por ahí?